Muy bien compañeros, vamos a resolver este ejercicio de optimización dinámica específicamente del cálculo de variaciones. En el cálculo de variaciones nosotros vamos a tener que aplicar la ecuación de Euler para poder obtener las trayectorias óptimas de un funcional. Tengo aquí este funcional, el cual va desde 0 hasta 40 en el tiempo, esa es mi trayectoria temporal, y tiene las siguientes restricciones. Que x en el tiempo 0 va a valer 20 y que x en el tiempo 40 va a valer 0. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Euler para poder obtener nuestra trayectoria óptima. Ya habíamos dicho que tenemos cuatro pasos para la ecuación de Euler. Paso número 1 es identificar mi función objetivo, que es esta parte de aquí, sin la integral y obviamente sin la diferencial. Entonces tendría menos un medio de x punto al cuadrado. Y ahora este paso número 1, o sea la función objetivo, la vamos a derivar con respecto a x. Pero ven que no tenemos x aquí, entonces mi derivada es 0, porque es diferente la derivada de x a x. Entonces como no hay x, la derivada es 0. Y luego paso número 3 es la derivada de la función objetivo con respecto a x punto. En este caso utilizamos la fórmula exponente y me quedaría menos 2 medios x punto, bajo el exponente y me queda menos 2 medios. Y menos 2 medios me da menos 1, o sea menos x punto. Y por último el paso número 4 de la ecuación de Euler es derivar el paso 3, pero con respecto al tiempo. Acuérdense que esta ya es la derivada con respecto al tiempo. Si la vuelvo a derivar con respecto al tiempo me quedaría x dos puntos. Listo. Mi ecuación de Euler es fx igual a fx punto t. O sea, mi paso 2 igualado con mi paso 4. Entonces yo tendría el paso 2 que es un 0, el paso 4 que es una menos x bi' y me queda una ecuación diferencial de segundo orden, que si observamos vamos a poder resolver por variables separables. El menos lo paso del otro lado y ya se cancela. Le metemos integral a ambos lados de la ecuación. De este lado quito una derivada y la integral de 0, pues me queda una constante 1. Vuelvo a meter una integral, le quito la última derivada y me queda c1t más una constante integración 2. Esta ya es mi trayectoria óptima, pero la necesito acoplar a que pase por estos dos puntos. Entonces vamos a calcular los valores de c1 y c2 y vamos a decir x en 0 es igual a 20. Entonces x vale 20, vamos a poner un 20 aquí, con el tiempo 0. Entonces tendría c1 por 0 más c2, eso quiere decir que c2 vale 20. Ya encontré el valor de la primer constante. Ahora vamos a utilizar la siguiente restricción, que es x en 40 es igual a 0. Entonces sustituimos de nueva cuenta aquí, la x vale 0, vamos a poner un 0, es igual a c1 por 40. Y c2 ya habíamos dicho que vale 20. Este 20 pasa del otro lado negativo y el 40 pasa dividiendo, menos 20 sobre 40. Y entonces el valor de c1 me queda de menos un medio. Porque hacemos la simplificación, entonces queda menos un medio. Y ya tengo el valor de mis dos constantes. Si ya tengo el valor de las dos constantes, ya tengo el valor específico de la trayectoria óptima, o sea del x óptimo, le ponemos por ahí un asterisco. Y me quedaría c1, que es menos un medio, por t, más c2 y c2 es 20, más 20. Listo. Y esta es la trayectoria óptima de mi funcional. O sea, es la x óptima de mi funcional. Y con eso concluimos nuestro ejercicio utilizando la ecuación de Euler. Nos vemos en los siguientes videos para ver más ejemplos. Bye. Entonces sí, tenemos x punto. Chingar.